Ya en el primer bloque de N. Meridiano le hablamos de la actividad hoy del Presidente en el Palacio Nacional que se produjo ahora hace un ratito, a las 11 de la mañana, donde el Presidente recibió las cartas credenciales de varios embajadores acreditados en República Dominicana. En total, tres fueron los embajadores que hoy presentaron credenciales en esa ceremonia que se da de ordinario en el Palacio Nacional donde participan el Presidente con el Canciller y también participó la Vicepresidenta Raquel Peña. Presentaron la carta credenciales los embajadores de México, Alemania y Reino Unido, en Países Bajos en una ceremonia solemne en el Palacio Nacional. El Presidente estuvo acompañado del Canciller y la Vicepresidenta. El primero en presentar sus credenciales fue el nuevo embajador de México, Miguel Aiza González, quien fue gobernador del Estado de Campeche y ocupó la Secretaría General del Gobierno de ese Estado. La segunda en presentar sus cartas credenciales fue la embajadora de Alemania, Mike Fritzin, quien desde 2006 representó su país frente a Canadá y Estados Unidos y por último presentó la carta credenciales el embajador Freddy Lemel, representante de los Países Bajos, quien recién ha llegado al país. Ese tipo de ceremonias se da de ordinario en el Palacio Nacional, pero siempre se dejan para hacerlo con varios embajadores, porque quita mucho tiempo. Por una ceremonia que lleva a una presentación, un protocolo, una cosa, entonces se pierde mucho tiempo, no dura mucho. Entonces se hace un solo ceremonial y varios embajadores. No, Freddy, usted da por embajador. ¿Cuándo usted va? Usted debe ser representante en cualquier momento. Yo no aspiro a ser... ¿Su conocimiento dan para que usted sea un excelente representante? Mire, Mundo, yo no aspiro a ser empleado público. Nunca me he interesado por eso. Ok, ok. Sí, sí. Bueno, pero usted hubiese sido un excelente representante. Bueno, mire, don Freddy, la verdad es que ese tipo... Yo no sé cómo, aunque en alguna ocasión, por ejemplo, en una ocasión el presidente de Andino Medina, dijo que nuestros embajadores y nuestros representantes consulares, etcétera, etcétera, deberían de convertirse en representantes de negocios de la República Dominicana. Realmente, creo que en el gobierno de Danilo Medina, la Cancillería hizo una escuela diplomática donde tanto los cónsules como los embajadores, antes de ser designados, tienen que hacer un curso para que sepan cuáles son sus responsabilidades, sus obligaciones, frente a los gobiernos donde son acreditados. No, pero en la Cancillería, don Freddy, hay una escuela de alto estudio excelente. Sí, 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 sí. Incluso el profesor Reinaldo Espinal, quien creo que ya no es, era el director de la escuela, que fue mi profesor en la maestría de ciencia política y de relaciones internacionales que yo hice, y que también yo lo he invitado a participar en otros programas que yo he participado o participo. Y no, hay una escuela, se hace un doctorado. Sí, sí, sí. Incluso hay un doctorado en comercio internacional. Incluso yo tengo compañeros periodistas que le ha tocado desempeñar cargos consulares y diplomáticos y han tenido que hacer los cursos reglamentarios, y dicen que se aprende mucho y que los cónsules sobre todo. Lo que se le enseña es eso, hacer negocio para República Dominicana en el país donde ellos estén acreditados. Claro, porque eso es lo importante, que traigan negocios, que traigan inversionistas, y también que le creen nichos de mercado a los empresarios dominicanos. Claro, claro, ese es el interés. Porque esa es la gracia, porque en un país como el nuestro, que no somos una potencia política, que no vamos nunca a tener una influencia, ni somos un país que vamos a ser tomado en cuenta para las decisiones que se toman, por ejemplo, en el G7, en el G20, en esos grandes foros, ni siquiera pertenecemos a ese engranaje. Entonces, lo importante de tener embajadores y cónsules es que puedan traer negocios. Así es. Oportunidades en el negocio. Mire, hoy, ahora al mediodía, se está desarrollando una actividad que es un almuerzo auspiciado por el Intran, la DGSEP y el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Carolina Mejía y Hugo Veras encabezan la actividad encaminada a orientar la gente que hace opinión pública, los medios de comunicación, sobre el plan que se inicia hoy para comenzar a controlar la motocicleta, porque ya se le han dado dos plazos para que se registren. Pero, ¿qué pasa? El problema persiste, porque se tiene entendido que en República Dominicana se ha ganar cerca de tres millones de motocicletas, y de esa cantidad, unas 600 mil solo es que están registradas. Y usted ha visto que hay algunos que andan con su casco y su numeración, pero la mayoría anda sin el casco y otros andan con el casco, pero no están numerados. Mire, esa es una gran iniciativa que hay que ejecutar. ¿Por qué, don Freddy? Porque aquí hay dos temas, o tres temas, que hay que tomar en cuenta. Primero, cada una de esas personas tiene que tener su matrícula y tiene que pagar sus impuestos. Segundo, si se le paga, si tiene su matriculación y tiene sus impuestos, entonces eso los obliga a que cumplan más con la ley, respeten más las leyes de tránsito. Y tercero, a que hay un gran problema de delincuencia, de raterismo precisamente con los motoristas. Sí, sí, sí. Aquí la violencia delincuencia está relacionada con eso. Y la forma más expedita de empezar a controlar eso es que todo el mundo tenga su casco con su numeración para que eso sirva de disuasivo para delinquir. ¿Por qué? Porque tú tienes tu casco y te van a ver. Y además, sobre la premisa de que si tú saliste sin tu casco y sin tu numeración, inmediatamente la policía te tiene que jalar. Cuando eso esté pasando, eso va a contribuir significativamente, de una manera sustancial, primero, a disminuir los accidentes de tránsito, porque esa es la verdadera pandemia de este país. Ni el COVID, ni ninguna enfermedad, ha causado tantas muertes como los causan los accidentes de tránsito. Cuando el COVID estaba en su alta, la cantidad de muertos por accidentes de tránsito duplicó el COVID. ¿Me están entendiendo? Entonces, y además de eso, esa es una pandemia. La otra gran pandemia son los atracos y los asaltos en las calles de motoristas. Entonces, con esa iniciativa se resuelven dos grandes problemas. Yo diría dos grandes pandemias, las verdaderas pandemias que tiene la República Dominicana, que son los accidentes de tránsito y la delincuencia. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Ahora, hay un problema, mundo y amable televidente. El asunto es que los programas aquí se inician, pero no se culminan, no se llevan a cabo, no se llevan hasta la última consecuencia. Aquí ha habido muchísimo intento de organizar la motocicleta y eso nunca se ha podido. Ahora, yo no creo que sea diferente. ¿Sabe por qué, mundo? Porque es que son demasiado, se dejó crecer demasiado el problema. Estamos hablando de casi 3 millones de motocicletas y solamente 600.000 están registradas. Es decir, que de cada 10, 7 andan sin registro. Bueno. Entonces, ¿qué usted va a hacer con esa? Aquí no hay un espacio para usted recoger esos 2 millones y pico de motocicletas y llevarlo a una parte. Yo le puedo decir lo que me dijo Dari Terrero, que es el director de prensa de Intrao. Un colega, amigo nuestro, dijo, nosotros, porque él participa en el programa que hace Hugo Vera, él es parte del equipo, y dijo, nosotros tenemos tanto tiempo, nosotros tenemos más de 10 años hablando de esto. Sí, sí. No podemos quedar mal. Es a resolver o que nos saquen. Eso fue lo que él dijo, lo que él me dijo a mí. Y él y yo conversando de manera individual, incluso, que él no me dio autorización, pero no estoy diciendo nada malo. Él no me dio autorización para que hable de esta manera, pero tampoco estoy diciendo nada malo. Sino que él y de manera... Ellos tienen el interés. Ellos tienen el compromiso de hacerlo bien. Porque incluso, tal y como dijo él, nosotros vamos a tener que demorar de seguir hablando en un programa de radio, hablando de tránsito y de carro, si nosotros no lo resolvemos. Entonces, es un buen trabajo. Así que yo espero resolver el problema del tránsito, que es un problema tan grande como usted dice. Hay que tener mucha voluntad. Se necesita del apoyo del gobierno, pero también hay que entender que se necesita de muchos tipos. Por ejemplo, resolver eso de que a cada motorista tenga su documentación implica mucho tiempo. Sí. Pero lo que hay que aplicar la ley, don Freddy, cuando empiezan a agarrar los motoristas... Porque ¿cuál es el problema aquí? Que los motoristas empiezan, los medios de comunicación van a los lugares donde van al canódromo y ahí se están quejando toditos. Entonces, el gobierno coge presión. Aquí hay que tener voluntad. ¿Para qué? Independientemente de todo el show que hagan los motoristas y de todo el show que puedan hacer los sindicalistas, se aplique la ley. Cuando se aplique la ley, ellos se cansan y empiezan a hacerlo bien. Yo tengo mi reserva en torno a la solución de este problema. Igual que el programa que recién se ha comenzado, Parquéate Bien. O sea, se está haciendo un piloto en el sector de Naco, donde las calles son todas de una vía. Ayer yo vi a muchísima gente que le estaba llevando el carro. Bueno, pero es lo que le digo. O sea, yo tengo mi reserva porque yo sé que aquí las cosas se comienzan, pero nunca se quedan establecidas como reglas generales y permanentes. Es la única manera en que las cosas se arreglan. Exacto. Porque la gente, desde que ve que la autoridad flaquea, hacen de la suya. No, y entonces, por ejemplo, ese programa de Parquéate Bien y ese que se inicia hoy para la batida contra los motocicletas que no estén registradas. Ahora, ahorita viene diciembre y hacen un alto porque es el diciembre para no molestar a la población. Y después viene la campaña. Y que los partidos han pedido que se le dé una tregua a ese programa hasta que pase la campaña. Y ahí se olvida todo. Yo lo que sí le puedo decir al gobierno es lo siguiente. Si hace, si ejecuta, primero le van a aumentar las recaudaciones porque cada uno tiene que pagar, aunque es un peso, pero tiene que pagar por ese proceso de matriculación, de formalización. Luego, el gobierno está recibiendo muchísimas presiones por el tema de la delincuencia. El último, la encuesta que hizo hace de media, el segundo problema que más preocupaba a la población de la delincuencia. Primero el tema del desempleo y luego la delincuencia. Y tercero, también para el Estado es altamente oneroso los accidentes de tránsito. Porque por lo que más mueren... Tiene un costo altísimo. Oye, por lo que más mueren los dominicanos en accidentes de tránsito. Más que por cualquier otra enfermedad. Pero los que quedan lesionados salen más caros que los muertos. Exactamente. Porque es que hay, por ejemplo, gente que queda inválido para el reto de su vida. Y hay muchos... Y otros que pierden la dos pierden. O hay un tratamiento larguísimo para recuperar físicamente a esas personas. Pero aparte de eso, lo que implica para muchas familias dominicanas que son pobres, es que precisamente su padre de familia, el que cuidaba a la familia económicamente, te protegía económicamente a esa familia, se queda mutilado y ya no puede seguir trabajando. Así es. Entonces esa gente pasa a coger muchísima lucha porque la persona que producía dinero para mantener a esa familia ya no puede trabajar. Nueva vez le pido permiso para ver los comerciales. Gracias.